Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Durante un foro porcícola en la Cámara de Diputados, Heriberto Hernández, presidente de la UporMex, reconoció el apoyo que han tenido actualmente con el Poder Legislativo y el Senacica. Sin embargo, lamentó que desde 1994 hayan tenido que abandonar la actividad al menos 55% de los productores, por lo que hizo un llamado a que no desaparezcan más porcicultores por falta de apoyos. El gobierno federal firmó un acuerdo adherido al paquete contra la inflación y la carestía con 15 empresas agroalimentarias. Del sector pecuario participaron, entre otros, Bachoco, San Juan, Su Carne y la UporMex. El objetivo, bajar hasta 8% el valor de la canasta básica y llevarlo a 1.039 pesos. En este mismo tema y con la UporMex, como único organismo cúpula que se sumó al nuevo acuerdo, platicamos con su presidente Heriberto Hernández, quien destacó que los porcicultores mantienen su compromiso de absorber, en la medida de lo posible, los precios productivos en la operación. Esto aún y cuando los granos básicos se han incrementado hasta en 40%. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló para Porcicultura.com que el objetivo principal del acuerdo APESIC, que es bajar el valor de la canasta básica, es factible. Sin embargo, cuestionó el tema de la suspensión de inspecciones sanitarias y la ausencia del sector lechero. En la Secretaría de Agricultura se comprometieron a brindar asesoría a las 15 empresas exentas de estas revisiones. En entrevista exclusiva, la doctora María Elena Trujillo aseguró que tópicos como el bienestar animal y la sustentabilidad rigen hoy por hoy la información científica y los cuestionamientos que hacen los consumidores, esto en la industria pecuaria. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.